Si alguien me preguntara alguna vez, ¿por qué soy paramédico?, le contestaría, soy paramédico porque el cansancio, el hambre, el frío y hasta el peligro que entraña el servicio de emergencia, no se comparan con la inmensa satisfacción de haber salvado una vida, porque no existe sueño más dulce ni descanso más profundo que el que se produce por el agotamiento de una guardia de horas de servicio intenso, yendo y viniendo en la ambulancia, cargando camillas, rescatando, salvando, atendiendo y auxiliando a todo aquel que ese día necesitó de nosotros. Deseo que pudieran ver la sensación que siento al salir en la ambulancia con el pedal a fondo y mi mano haciendo sonar la sirena una y otra vez en el tráfico intenso e incluso cuando no me permites el paso y por ello perdemos la salida del camino que nos llevaría a nuestro destino. Y mientras tanto, en ruta de la emergencia me hago tantas preguntas. ¿Qué peligros me esperan? ¿Habrá alguien atrapado? ¿Es falsa alarma o realmente alguien me necesita? ¿Qué pudo haberle pasado al paciente? ¿Se trata de algo sin mayor importancia o compromete su vida? ¿La persona que ha llamado realmente me necesita o me espera con un arma en sus manos? Deseo que pudieran ver el dolor de una esposa a las 3 de la madrugada mientras evalúo a su esposo sin encontrar pulso, por lo que comienzo la maniobra de RCP esperando traerlo de regreso aún cuando sé que ya es demasiado tarde, haciéndole saber a su esposa e hijos que se hizo todo lo posible por intentar salvar su vida. O en la sala de urgencias mientras el médico diagnostica la muerte cerebral a una hermosa niña de 5 años a quien traté de salvar durante 25 largos minutos. Ya no tendrá su primer novio. No podrá decirle a su madre que la quiere. Deseo que pudieran ver qué se siente rescatar a una adolescente de entre los restos inservibles de su automóvil. ¿Qué pasaría si fuera mi amigo, mi hermano, mi hijo? ¿Qué reacción tendrán sus padres cuando un policía toque a su puerta? Desearía que supieran qué se siente tener a un pequeño preguntando por el bienestar de su madre sin ser capaz de mirarlo a los ojos por no saber qué responder. Desearía que pudieran entender qué se siente tener a un bebé de escasos recursos, casi muerto en tus manos, que los familiares te lo han traído diciendo, no puedo hacer nada, ayúdame, y ver la angustia de la madre quien apenas lo llevaba vestido como unos aracos. O peor aún, lo trasladas al hospital y el médico de guardia te dice, ¿para qué lo traes? Aquí no puedo hacerle nada, no tengo el material necesario. Eso te duele, te da coraje, porque sabes que es un pequeño que tiene mucho camino que recorrer y está luchando y se aferra a la vida como nosotros no lo hacemos. Desearía que supieran qué se siente cuando alguien de manera verbal o física abusa de nosotros o menosprecia nuestro trabajo mientras expresa su actitud diciendo, eso nunca me pasará a mí. O de estar ahí en los momentos de crisis y poner orden dentro de un caos total. Desearía que supieran lo que se siente entrar a casa y saludar a mi familia y no tener forma de decirles que casi no la cuento en mi último servicio. Desearía que sintieran la fatiga física y emocional o de las comidas perdidas, de la pérdida de horas de sueño o de actividades sociales o la falta que le hago a mi familia, de tener que dejar a mis hijos o a algún ser querido sabiendo que están enfermos. Los que no tienen vocación nunca podrán entender realmente o apreciar lo que soy, lo que somos o lo que nuestro trabajo realmente significa para nosotros. Sigamos intentando cambiar el mundo con nuestras manos. Nunca desistamos aunque la miseria humana nos baitee, aunque sintamos el cansancio, el frío, el dolor que conlleve, ya que el paramédico nace y vive para salvar vidas. Muchas gracias.